En el duelo de ida, el toque fue totalmente con la ultra fiel. Este de vuelta lo vivimos con la gente de corazón azul. Esto es La Rebo desde adentro. La Rebo desde adentro. Antes del carnaval, les tocó cumplir con una ley que no está escrita, pero que les obligó a mostrar y revisar hasta el último trapo. Los tambores, las personas, vamos, hasta el papel picado lo revisaron. Y aunque no les gusta, los de La Rebo cumplieron. Las mantas extendidas son muy lindas. Lo que no es tan lindo es meterlas. Media hora de trabajo, 15 muchachos para meter la culebra, como ellos le dicen. Aquí no hay logística. Las manos de un alero son la mejor escalera. Y es que esta noche, quieren tocar el cielo. Aquí, aquí está tu pueblo, Motagua. Estos son tus revolucionarios. El Rebo, que no tiene clase social, ni tampoco eso importa. Aquí todos se unen en un mismo sentimiento. La mayoría vienen del barrio más humilde, o viajan desde el interior del país, y vienen por vos, solo por vos, Motagua. El Rebo, durante 90 minutos, no tiene más familia que esta. El Rebo tiene sangre roja, pero su corazón y su alma son azul profundo. Aquí, de la punta del barrio, se me hincho. Uy, Motagua, es más que un sentimiento, más que un sentimiento, Motagua. El Rebo se hace. Apenas a los 11 años, Fernandito agarró un par de buses para estar acá, y está de más decir que andaba sin permiso. Pero, ¿saben tus papás que andas aquí? No. ¿Y cómo te escapaste? Contame. Ay, por ahí me vine con un primo mío. ¿Y qué te van a hacer cuando llegues? Pegarme. La barra ofrece muchas veces lo que no se tiene en casa. Y es que aquí, se tapan todos con el mismo color. Así se mira en la tele, pero es incomparable a verlo de cerca. Lo que puede hacer un sentimiento. Esto es amor, señoras y señores. Amor a prueba de todo. Señoras y señores, se movió la pelota. La noche ocupó lo mejor del Arrebo, y lo encontró, porque la batalla no sería fácil. ¡El cabezazo! ¡Gol! Se puede perder cualquier partido, menos este. Contra ellos no. Aquí no solo se juega un boleto a la final. Esto es el orgullo y el honor de por medio. Sufrí, Motagüense, que así la historia es más bonita. Sufrí, Motagüense, porque vos solito elegiste a quien amar. Encendé una luz de esperanza, Motagüense. ¡Salta, grita más! Que quizá por fin te escuchen. ¡Soy Motagüa! ¡Soy Motagüa! ¡Hasta que me muera! ¡Y por eso siempre voy a estar contigo! ¡Exigí, Motagüense, que vos lo has dado todo! Y socamo, Motagüense, nunca perdás la fe, que tarde o temprano llegará tu recompensa. ¡Hasta que me muera! Aquí están hoy, aquí estarán mañana y siempre. Porque sus hijos también serán azules. Y cuando ellos ya no estén, serán los encargados de seguir con este amor eterno. Ser Motagüa no se lleva en la sangre. Ser Motagüa se lleva en el alma. Ser del arrebo es tener una enfermedad de la que nunca te vas a curar. Para fútbol a fondo, Religioso y Mármara Diaga.